España ya es campeona del mundo en fútbol profesional e interactivo. Después de tres días en Dubái ya hay un nuevo campeón de la FIFA Interactive World Cup, el español Alfonso Ramos. Pero antes de entrar en la fase final y cómo se desarrollaron las eliminatorias, los jugadores disfrutaron de todo lo que el país podía ofrecer. Y todo con dos invitados especiales, los excampeones del mundo Christian Karen B y Luka Toni, que incluso tuvieron tiempo para jugar un partidillo con los participantes del torneo. Aunque Ramos no era favorito indiscutible al empezar el torneo, ya que sufrió una abultada derrota de 3-1 a manos del alemán Kai Wolling en su primer encuentro de la fase de grupos. Y de hecho, para acceder a la ronda de cuartos, necesitó un tanto en el minuto 85 contra su compatriota David Arbolí. En el choque de cuartos de final, Alfonso empezó a demostrar su auténtica categoría, al superar al búlgaro Krasimir Ivanov por 2-1. La semifinal Kai Wolling contra Ramos fue una reedición del duelo de la liguilla, aunque esta vez Ramos impuso su habilidad táctica. Para llevarse un triunfo por 2-0. Y tras su particular travesía por el desierto, llegó el momento de la gran final. La final de la edición de 2012 ha sido uno de los partidos más equilibrados que se hayan visto nunca en el torneo. El tiempo reglamentario concluyó con un empate a cero y la prórroga resultó igual de reñida. Ramos desaprovechó en los últimos instantes la ocasión de sentenciar la contienda y ganar así el premio en metálico de 20.000 dólares y un viaje a la próxima gala del Balón de Oro de la FIFA. Así pues, el título terminó decidiéndose en los penaltis. Cada disparo, cada gol y cada parada hicieron que el público y los comentaristas contuviesen la respiración y vibrasen. Alfonso tenía lágrimas en los ojos incapaz de contener la euforia al proclamarse campeón del mundo interactivo y haber hecho historia al haber logrado el título por segunda vez. Cada vez que he jugado a la final, he nunca ganado.